Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí tenemos el Huawei ACY550, el teléfono de versión 4G o LTE En este corto video les hablaré acerca de las características o ficha técnica de este teléfono Es un teléfono liviano de 153 gramos, como podrán ver tiene una pantalla de 4.5 pulgadas Tico pantalla TFT, con una resolución de 854 x 480 píxeles, 16 millones de colores maneja esta pantalla Esta pantalla es táctica, capacitiva, es un teléfono que viene de varios colores En este caso yo tengo el blanco, viene también negro El teléfono viene con una cámara frontal de 2 megapíxeles y una trasera de 5 megapíxeles El teléfono es compatible con muchas redes, 2G, 3G y 4G Fue anunciado en octubre del 2014, aunque apenas ahorita en junio de 2015 está llegando en mi país, en este caso a Colombia Es un teléfono que soporta multitouch, tiene varios sensores, como sensor de acelerómetro, tiene sensor de luz, sensor de proximidad Estos sensores más adelante se los voy a mostrar en funcionamiento con una aplicación que se llama CPU-Z Es un teléfono con procesador Qualcomm de 4 núcleos a 1.2 GHz Además de lo anterior, algo a destacar es su tamaño de memoria RAM, que es de 1 GB Un teléfono de 1 GB RAM es un teléfono que puede correr muchas aplicaciones Y al cual podemos descargarle varios juegos y divertirnos bastante con el teléfono Aunque su memoria interna limitada tiene una gran capacidad de procesamiento 4 núcleos con 1 GB RAM son muy buenas características para un teléfono tan económico El teléfono viene con un slot para microSD de hasta 32 GB Así que podemos expandir su memoria y almacenar muchas de las aplicaciones en su memoria externa microSD Es un teléfono con memoria interna de 4 GB, de los cuales la mayoría, la mitad es utilizada para el sistema y la otra mitad para el usuario Aunque para el usuario realmente nos quedan 1.4 GB para uso El sistema operativo con el cual viene este teléfono es Android KitKat En este caso se los voy a mostrar aquí rápidamente Pero ya voy a ingresar aquí a la aplicación que me gusta siempre utilizar Que llama CPU-Z, donde lo vamos a poder ver en detalle Aquí podemos ver que el teléfono viene con un Qualcomm Snapdragon a 1.2 GHz Aquí podemos ver en funcionamiento sus 4 núcleos desde la 0 hasta la 3 Como no estamos utilizando mucho poder, entonces solo está utilizando un solo núcleo Para mostrar esto que estoy haciendo aquí Aquí podemos ver mucha información importante Miremos aquí lo que es el modelo Y550-L03 de Huawei Es un teléfono que viene con la versión del Android 4.4.4 Esto es KitKat Tamaño a la pantalla 4.46 Esto es 4.5 pulgadas Una resolución de 480 x 854 Algo que ya les había mencionado Y densidad de píxeles de 240 Aquí podemos ver que tenemos espacio de almacenamiento disponible 1.42 GHz Entonces vamos a ir a la última opción Que dice sensores Aquí podemos ver toda la gran cantidad de sensores que tiene este teléfono Aquí nos está mostrando mucha información Y aquí hay uno que me interesa bastante Es el que mide la luz o la proximidad Si yo pongo aquí el dedo encima Podemos ver que la cuarta línea está variando En este caso si lo tapo por completo Estoy a 0 centímetros Y me alcanza a medir hasta 9 centímetros De proximidad Esto es muy interesante Y muy útil en un celular Eso fue todo por este video No olviden suscribirse a mi canal Si se me quedó algo por fuera Ojalá me lo comenten Y no olviden compartir el video en sus redes sociales Y no olviden suscribirse a mi canal